Muy buenas a todos chavales, yo soy Basics y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy chicos en vuestro canal de confianza de Fortnite vamos a ver todo lo nuevo que tenemos sobre el sistema de regalos Ese sistema de regalos que comentábamos ayer por el canal Bueno pues hoy entre otras cosas vamos a ver que es lo que pasa cuando tu abres un regalo en Fortnite Vamos a comentar varias cosas que ayer no comentamos sobre una de las imágenes filtradas que vimos Que es bastante interesante porque podemos personalizar los regalos Y también vamos a ver que este sistema de regalos está finalmente confirmado que va a salir en Fortnite La fecha la intentaremos descubrir en este vídeo Así que nada chicos si estáis emocionados por todo lo que va a salir Que si el sistema de regalos, que si el modo de patio de juegos en versión 2 que está mejorado el 25 de julio O sea dentro de nada darle un buen like a este vídeo y comentarme cualquier cosa sobre este patio de juegos O que os parece el sistema de regalos Bueno pues chicos vamos a comenzar este vídeo por una de las cosas oficiales que ha hecho pública Fortnite en Francia El Twitter oficial de Fortnite en Francia Resulta que un chico le mandó un mensaje a esta cuenta de Fortnite diciendo que si iban a haber tradeos Y cuando iban a estar los tradeos Y esta cuenta de Fortnite atentos a lo que le responde No van a ser intercambios sino regalos ofrecidos directamente de la tienda Sin fechas por el momento de este sistema de regalos Entonces acabamos de ver como este sistema de regalos finalmente está confirmado en Fortnite Porque si es verdad que encontrábamos, bueno, la gente que encontraba estos secretos Y miraba las líneas del código del juego Encontraba archivos que ponían el sistema de regalos Y todo lo relacionado con el sistema de regalos Pues ahora acabamos de ver como este sistema de regalos finalmente está confirmado en Fortnite Y deciros también que este tuit es bastante antiguo Con respecto a todo lo que hemos encontrado en los anteriores días Y todo lo que ha encontrado la comunidad Este tuit es de hace dos semanas Así que de dos semanas hasta ahora A lo mejor han podido cambiar algunas cosas Como por ejemplo este sistema de intercambio Y también la fecha de salida Una vez hemos visto que este sistema de regalos está confirmado oficialmente Vamos a ver las cosas nuevas que tenemos en este sistema Que no habíamos visto antes en el anterior vídeo Vale pues, ¿qué más tenemos sobre este sistema de regalos? Vamos a ver ahora qué es lo que va a pasar cuando tú abres un regalo En concreto vamos a escuchar el sonido del regalo abriéndose Que también se ha encontrado en los archivos del juego Básicamente es un sonido que a partir de ahora va a ser característico para estos regalos Creo que anteriormente no teníamos nada para estos regalos Por ejemplo para el pack de Twitch Creo que no teníamos ningún sonido como este Pero bueno, ahora supongo que si lo tendremos cuando añadan este sistema de regalos Y pues eso, cuando nos envíen un regalo Lo que nos va a poner es Aquí tienes un regalo Supongo que también pondrá una descripción Con el mensaje que hemos visto en los archivos del juego Que se podía limitar hasta 100 caracteres Y que te escribía la persona que te mandaba el regalo Y justo debajo imagino que estará el regalo Y le darás tú a abrir y conseguirás pues las skins o los pavos que te hayan enviado Vamos a ver ahora el tema de las opciones que nosotros tenemos para personalizar nuestro regalo Ayer vimos una parte de esa personalización Vimos que podíamos poner un mensaje de hasta 100 caracteres dentro de ese regalo Lógicamente para que la persona sepa por qué le hemos dado ese regalo Que si ha sido por su cumpleaños o ha sido por algo especial Es decir, una carta en sí dentro de este regalo Bueno pues, si miramos un poquito más a las imágenes que teníamos Filtradas del código del juego Podemos descubrir que tenemos varias líneas en las que pone Envoltorio de regalo 1 Envoltorio de regalo 2 Envoltorio de regalo 3 Y envoltorio de regalo predeterminado Es decir, vamos a tener varias opciones de personalización En concreto 3 Y luego si no quieres personalizar este regalo Pues puedes optar por la opción predeterminada Que supongo que será lo típico del regalo que todos conocemos Y pues las opciones de personalización pueden ser Me imagino que pavos, por ejemplo Un envoltorio de pavos o algo por el estilo ¿Qué me diríais si ahora mismo os digo que actualmente en Fortnite Te puedes encontrar regalos en medio de la partida Recogerlo y que te den materiales Este sistema pertenece a Fortnite salvar al mundo El modo historia de Fortnite Y es que la verdad es bastante interesante Porque si está añadido ya en el modo historia Y la gente de Fortnite quiere como dar a conocer A las personas de Battle Royale el modo historia A lo mejor pueden implementar algo así en el modo Battle Royale ¿Cómo consigues estos regalos en el modo historia? Pues básicamente creo que hay un desafío Como si fuera un mata pollos Y tú tienes que ir disparando a los bichos que te van saliendo Como si fuera de un agujero del suelo Cuando tú haces eso y completas ese mini desafío Por así decirlo Lo que pasa es que te dan un regalo para ti Y para las personas que estén jugando en la lobby contigo Entonces, este tipo de regalos Creo que no te pueden dar más allá de materiales Pero es que son lo más importante dentro de este modo de Fortnite Para poder fabricarte tus propias armas Me gustaría comentar qué es lo que va a pasar con este sistema de devoluciones Que tenemos en Fortnite Que podemos devolver skins que hayamos comprado Y los regalos que hayamos recibido El sistema de devolución que ya conocemos todos Funciona con las skins que hemos comprado en la tienda Con los ítems que hemos comprado en la tienda Tú compras un ítem y después si no te gusta O si no era lo que esperabas Pues tienes la opción de poderlo devolver con este sistema de devoluciones Pero qué pasa con los regalos que te han dado Por ejemplo, si te han dado una skin como es la dama roja Por ejemplo, puedes devolver esa skin O te la tienes que quedar obligatoriamente Pues hay una línea en el código del juego Que esto no es más que una filtración No quiere decir que esto salga así en el juego Ni que este código esté terminado Pero pone que sí que vamos a poder los regalos que nos lleguen Lo lógico aquí sería que cuando alguien te regala algo No lo pudieras devolver Pero a lo mejor la gente de Fortnite están pensando Que te han regalado una skin que no te gusta Por error o algo por el estilo Tú puedas devolver esa skin o ese regalo que te han dado Y después comprarte una skin Con esto, lo que estoy pensando Es en la forma de poder transformar esa skin en pavos Para que vosotros después podáis compraros vuestra skin A partir de ese regalo O podéis compraros un pase de batalla Si finalmente no se pueden regalar los pases de batalla O si tampoco, puedes regalar pavos Para comprarte cualquier ítem que haya salido Un pico o lo que sea En el tema de la fecha Cuando vamos a tener este sistema de regalos ya añadido en el juego Sabemos realmente poco Pero vamos a intentar con lo que tenemos Descubrir más o menos cuando va a salir Entonces, tenemos nuevos modos de juego en Fortnite Para empezar, ya hemos comentado al principio Que iba a volver el modo patio de juegos En versión mejorada Y que sale el 25 de Julio Y las mejoras que va a traer básicamente Es que vas a poder elegir equipos con tus amigos Entonces, aparte de este modo Va a haber un nuevo modo Que sería el de enfrentamiento táctico Y que se basa en que tú tienes recursos Y munición limitada Entonces, sabiendo esto Y sabiendo que cuando hay una actualización grande Fortnite quiere meter muchas cosas a la vez Porque como tiene un tiempo de descarga Y no sabes realmente lo que estás descargando Hasta que tú entras en el juego Pues básicamente ahí suelen meter Que si nuevas armas Porque creo que mañana también van a meter La nueva arma Si es que no la han metido ya Y pues eso El nuevo modo va a volver el 25 Justamente mañana martes Que es el día tocho para Fortnite El día en el que suelen sacar Las grandes actualizaciones Vamos a tener las notas del parche En las que a lo mejor Pues podremos ver alguna pista Sobre este sistema de regalos De momento sobre esta fecha Sabemos realmente poco Pero lo que sí que os digo Es que este sistema de regalos Probablemente no venga solo Sino que venga con una actualización grande Con grandes cambios en el juego Con algo más añadido ya dentro del juego No solo este sistema de regalos Así que nada chicos Mi propósito con este vídeo Era ampliar un poquito Esa información que teníamos En un principio En el anterior vídeo Y también indagar Sobre qué encontrábamos Del nuevo sistema de regalos Como por ejemplo La fecha de salida Que hemos intentado un poco A averiguar cuándo iba a poder ser Cuándo iban a sacar este sistema de regalos Y qué es lo que iba a pasar Cuando abrías tú un regalo Y bueno Más cosas interesantes Que acabamos de ver en este vídeo Ahora mismo En descripción tenéis mi Twitter Para que me podáis contactar Para que podáis ver Todas las novedades del canal Y para que podáis saber Cuando voy a subir nuevo vídeo Chicos De fondo tenéis una partida Bastante chula Que la verdad que Acaba bastante bien Y pues eso Estaba jugando más que nada Para asegurar Porque necesitaba una victoria Y pues eso chicos Aquí os dejo Con el final de la partida Vaya omega Con las luces Que casi me mata Chicos Yo me despido Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!